Mi nombre es Edgar Baltazar Silarios, soy un emprendedor en la venta de medicina gracias a Génesis Empresarial. Soy Lili del Carmen Coronado Ciclán, licenciada en Administración de Empresas, actualmente soy gerente de librería Lili en San Juan Zacateceques, empresa fundada hace 42 años por mis papás. Mi nombre es Susana Marrientos de Aldama, soy perista en Mercadotecnia y Publicidad, licenciada en Ciencias de la Comunicación, empresaria, comerciante, reina de la importadora y distribuidora Luz Divina desde hace 27 años. Para mí es un gran gusto modelar este panel de emprendedores. Básicamente lo que voy a tratar es de pedirles a estos emprendedores que compartan con ustedes su experiencia, que les den consejos. Me imagino que muchos de ustedes tendrán este deseo de emprender en algún momento. Y si quieren podemos empezar con la primera pregunta. ¿Cómo decidieron ser emprendedores? ¿Cómo escogieron su primer negocio, el tipo de negocio? Como quieran ir contestando. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Yo creo que algo muy importante en lo personal es que quería ser alguien en la vida. Quería ser alguien en la vida y para poder ser alguien en la vida uno debe de prepararse. Y de verdad estoy agradecido con la Fundación Génesis que nos dio la oportunidad de trabajar y empezar con nuestros propios negocios juntamente con mi esposa. Y hay que saber qué quiere uno en la vida, ¿verdad? para poder realmente ser alguien para Guatemala. Miren, jóvenes, señores, yo vengo de verdad de la nada. Le agradezco a Dios por el privilegio que me da de tener a mi hermosa familia, a mi esposa, a mis dos hijos. Mi mamá murió cuando yo tenía ocho años y nos quedamos en la calle. Pero de verdad en la calle. Nos quedamos sin nada. Sin nada. Pero lo que nunca dejé fue estudiar y fue preparar. Yo les digo a ustedes, los que están acá, prepárense y nunca dejen de estudiar. Nunca dejen de estudiar. Tienen la oportunidad de estar aquí en la universidad. Aprovechenla. Aprovechenla. Porque no saben lo que los espera más adelante en trabajo, en negocios. Buenos días, gracias. Qué privilegio el poder compartir con ustedes mi experiencia como emprendedora. Yo estudié, me capacité, saqué mi licenciatura y tuve la oportunidad de trabajar en varios medios de comunicación. Sin embargo, estaba en mí el deseo de emprender, de poner mi propio negocio. Vengo de familias que son trabajadoras, de parte de mi madre son comerciantes. Y entonces ya estaba en mí también ese deseo de poder poner mi propio negocio. Ellas eran a menor escala y yo pensé en grande. Sí, fui a la universidad, salí de la universidad, pero iba con esa idea de poner mi empresa en grande. Y desde 1995 que creé la empresa, que es la que hasta el día de hoy sigue en pie, he estado de la mano también trabajando con Fundación Génesis. Ha sido una empresa que juntos creo que ellos, testigo de eso, estoy hoy invitada aquí por parte de ellos porque han visto mi crecimiento. He mantenido y he sabido aprovechar ese capital de trabajo que ellos nos otorgan, siendo una empresaria diligente, responsable y sobre todo creyendo y confiando en Dios en las capacidades, los dones y talentos que nos han dado. Buenos días, librería Lili surge en San Juan Zacatepeque hace 43 años porque mis papás vieron la necesidad de que habían estudiantes que no tenían útiles o donde poderlos ir a comprar, sino que tenían que venir hasta la ciudad para comprarlo. Entonces ellos decidieron emprender con las cosas básicas de la librería. Poco a poco fueron creciendo, de ahí nací yo, por eso es que me pusieron Lili, porque yo tengo 36 años, pero de ahí me dieron la oportunidad de estudiar también en la universidad. Egresaba de la Universidad Rafael Andívar, administradora de empresas. Yo llevo administrando la librería hace 15 años. Fue un gran reto el estar en el negocio y en la universidad. Me tardé un poquito, pero lo logré. Me tardé 15 años estudiando en la universidad debido al negocio, por diversas razones. Me tocaba dejar un poquito la universidad, continuaba y no era porque era mal estudiante. Sacaba muy buenas notas, pero la necesidad de seguir creciendo en el negocio. Pero eso fue lo que me ayudó también en el crecimiento de la librería, porque con los años me iba actualizando un poquito de lo que veíamos cada vez en mercadeo o en otras áreas de la carrera, para que fuimos creciendo como empresa. Y gracias a Dios lo hemos logrado. Hemos tenido muchos retos con la pandemia. En el caso de librería, todos no fueron a estudiar. Como son de broma, les decía yo a los papás, los niños no pierden los lápices. Entonces, no iban a comprar los lápices, pero entonces tuvimos que ver qué más hacer para poder continuar y no irnos a la quiebra, como decíamos. Entonces, fuimos implementando otros productos y gracias a Dios ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Emprender es un proceso de ensayo de error, con un aprendizaje acelerado y muchas personas cuestionan cómo aprende uno más. Probablemente, intuitivamente, uno diría del éxito, del éxito se aprende. Pero lo que normalmente los emprendedores comentan es que los aprendizajes más profundos vienen de los fracasos. No sé si podrían compartir algún fracaso que tuvieron en algún momento y que aprendieron. Y el tema del fracaso probablemente es un estigma social, tiene que ver mucho con la cultura. A veces tendemos a esconderlo y decir, bueno, esto no es algo que quisiera contar. Pero no sé si coinciden conmigo que del fracaso se aprende y si quisieran compartir algún aprendizaje, algún fracaso que tuvieran. Bueno, fracasos, yo sí, tal vez los miro como obstáculos, porque de todo se aprende, incluso de los fracasos aprendemos. Si somos también positivos, ¿verdad? Porque si no, nos venimos abajo. Yo pienso que uno de los primeros obstáculos que nos ponemos como emprendedores somos nosotros mismos con nuestros pensamientos. Es decir, iniciamos un emprendimiento creyendo que no somos capaces, diciendo, ay, ¿será que voy a lograrlo? ¿Será lo suficiente bueno este proyecto? Yo pienso que ese es el primer obstáculo a vencer, nuestros pensamientos. Tener esa confianza y creernos capaces. Y en mi caso, por ejemplo, el negocio no nació en mí como un fin, sino que es como un medio. Estudié, me preparé y entonces tengo mi negocio, pero también me dedico a otras actividades. ¿Por qué? Porque es como dice, si se me apaga una vela, tengo otra encendida. Y eso es lo que me ha ayudado a mí en tiempos de crisis, en tiempos de bajas ventas, el que saber que no dependo solo de un negocio. Me dedico, todo emprendedor, yo le digo, tenemos como que tres principios o tres claves, ¿verdad? Trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, nunca nos vamos a sentir fracasados. Si nuestro lema y si lo nuestro es trabajar y producir en lo que se nos ponga. Entonces, yo he sabido aprovechar eso. Si en un lado está baja la venta, pues me pongo a vender comida, me pongo a buscar otras oportunidades de negocio, porque eso es lo que tenemos el emprendedor. Ver en cada tiempo, incluso ahorita de pandemia, en cada tiempo de dificultad, ver una oportunidad de hacer negocio. En lo personal, uno de los fracasos, de verdad fracasos, fue es de que... Yo me dedico a la venta de medicina. Tengo una farmacia, una droguería, otros negocios. Y ya cuando Dios ya realmente, ya nos había levantado, se nos acercan amigos y nos dicen, miren, préstenos tal cantidad, nosotros queremos hacer esto. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Bueno, yo ya tengo aquí y yo creo que ya me va bien. Entonces, ¿está bien? ¿Cuánto? ¿Verdad? Y el prestarle dinero a los amigos, a los familiares, es complicadísimo. Y si tú quieres ser un empresario, un emprendedor, hay que pensar mil veces antes de prestar. No es recomendable hacerlo, porque es un dinero que ya... Si regresa, qué bueno. Pero si no regresa, ya es un egreso que tiene la empresa que ya no lo vas a poder trabajar. Yo creo que ese es uno de lo personal que nos pasó a nosotros. No lo veo como fracaso en esta oportunidad, pero sí lo sentimos un poco duro. Habíamos crecido abriendo otra sucursal de lo mismo de la librería, pero esta era dedicada solo a manualidades. Lo abrimos en el 2018, todo iba muy bien, pero llegó la pandemia y nos vimos a la necesidad de cerrar el negocio porque preferíamos que todos nuestros clientes fueran atendidos de la librería matriz. Entonces, sí lo vimos en ese punto, tener que cerrar el negocio. Y también quisiera, tal vez, que compartan retos que ustedes han pasado como emprendedores y si creen que Guatemala presenta algún reto en particular o alguna oportunidad en particular. O sea, ¿cuál es el reto más grande de emprender en este país? Bueno, en mi caso yo pienso que la competencia desleal es un reto. La falta de capital, que muchas veces tenemos grandes proyectos, pero decimos ¿cómo? ¿de dónde voy a sacar ese dinero? ¿se necesita tanto para invertir? Yo pienso que son retos. En el caso de aquí, de también el empresario, en mi caso yo sí he sabido aprovechar las oportunidades, esas puertas que se nos abren a través de nuestros proveedores o a través de los bancos, a través de las financieras. Creo que es un reto para uno de emprendedor el trabajar con honestidad, ser uno responsable, ser uno diligente, porque si no, definitivamente, no va a crecer, no va a prosperar. Todo nuestro mayor reto, yo pienso que también en el mundo empresarial está la ley del sacrificio personal y eso es un reto, nos vamos a tener que salir de nuestra zona de confort y nosotros como emprendedores, nosotros como gerentes, somos los que vamos a tener que correr la mía extra, no querer que nuestros empleados lo hagan por nosotros. Y eso es uno de los mayores retos. Tener otro horario, ser los primeros en abrir, los últimos en cerrar, el de tratar mejor a los empleados, perdón, a los empleados y a los clientes también, porque somos nosotros el ejemplo y es un reto de liderazgo, un reto de trabajo, es un reto de honestidad y es un reto de una vida íntegra para poder salir adelante. Sí, yo creo que el mayor reto en la vida de los empresarios es la competencia. Una venta de comida, te va bien, ya el vecino ya quiere poner una venta de comida, ¿verdad? Entonces yo creo que, pero algo muy importante es agarrarse de la mano de Dios, agarrarse con Dios y decir tú estás conmigo, podemos salir adelante con mi familia, ¿verdad? Entonces hay que levantarse en las mañanas, mi esposa es enfermera, yo también, ver cómo poder salir adelante en los negocios. Por ejemplo, en el caso del cardamomo, nosotros producimos cardamomo, miren, han pasado años, precios cardamomos, buenísimo, pero hay años que de verdad uno dice, en vez de ganar, uno pierde y pierde bastante, porque hay que trabajarlo, abonarlo, hay que pagarle a los, a los que trabajan en las propiedades, ¿verdad? Entonces uno dice, aquí como que no va a funcionar, pero el reto es, hoy me fue mal, perfecto, mañana, y adiós dirá. Creo que nuestro mayor reto es el contratar a un colaborador más, vemos que en este mes vendimos mucho, bueno, decimos, el próximo mes vamos a vender más, entonces necesitamos más manos para atender al cliente como se debe, pero al contratar a un colaborador más, significa que tenemos que ver, que tenemos que cubrir las necesidades, tanto sus salarios, sus prestaciones, o sea, sí o sí, tenemos que vender más. ¿Y cómo se vislumbran en unos 10, 15 años, en términos de su empresa, su emprendimiento, ustedes como personas, si quieren compartir cómo definen éxito, o sea, si ustedes 15 años adelante dicen, me gustaría estar, ¿cómo se describirían 15, 20 años adelante? Ay, bueno, pues tal vez, no, tenemos que ser futuristas y visionarios, pero tampoco eso nos tiene que afanar, sino que el poder vivir agradecidos con Dios, con lo que hoy tenemos, porque si vamos a estar con ese afán de querer las bolsas llenas, y las manos llenas, eso nos va a frustrar, porque muchas veces, como decía aquel compañero, no hay ganancia, entonces poder tener ese contentamiento con lo que hoy soy, con lo que hoy tengo, y si, gracias a Dios, después de 26, 27 años, el negocio que un día empezó, con un sueño, y que ha llevado mucho sacrificio, y mucho esfuerzo, pues no dejarnos morir, pues seguir cuidando lo que Dios nos ha confiado en nuestras manos, y pues que sea, hasta donde Dios diga, ¿verdad? Yo pues implementaré, y pues el que mi esposo y mi hija me estén apoyando ahorita, eso ha sido para mi éxito, tener una familia, tener, poder andar en paz, con la frente en alto, saber que no le debo a nadie, el que gente de otros países me fíe, me caería, y poder seguir teniendo esas puertas abiertas, el privilegio de estar hoy aquí compartiendo mi experiencia, yo pienso que para mí eso es éxito, para otra gente puede ser, tener mucha riqueza, pero para mí vale más el buen nombre, como dice la palabra de Dios, que las muchas riquezas, así que yo me miro pues hasta donde Dios me quiera llevar. Sí, yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos acá, Dios nos ha confiado algo, ¿verdad? porque hay muchos que son ingenieros, arquitectos, médicos, y lo que Dios ponga en tus manos, lo que Dios nos ha dado a nosotros, pues perfecto trabajarlo, y hasta donde Él diga, hasta donde Él nos dé salud, porque miren, nosotros no tenemos salud, puedes tener trabajo, empresa, o sea, no, 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 no va a funcionar, lo más importante, es que tengamos salud, y que Fundación Génesis nos siga apoyando, yo creo que vamos a ir muy bien, pero dentro de 15 años, yo creo que hay que seguir soñando, hay que seguir, no es malo soñar, levantarse cada mañana, decir Señor, pues dejo esto en tus manos, voy a trabajar, hay algo que hacer, pero dentro de 15 años, hay que seguir dándole trabajo, a mucha gente, yo vengo de un municipio, muy pequeño, San Juan Chamelco, Altarapaz, municipio de Coan, en donde de verdad, la mayoría de los jóvenes allá, se han preparado, vienen de comunidades, que son ingenieros, arquitectos, licenciados, vienen de una comunidad, usted no se imagina, pero ¿qué hacen los muchachos? Caminar dos horas, a pie, llegar a la universidad, y prepararse, hay mucha gente que se está preparando, entonces, dentro de 15 años, que si Dios nos da el privilegio de llegar, seguramente, vamos a crecer un poquito más económicamente, y seguir dándole trabajo a nuestra gente, que realmente es lo que necesita. Pues me veo en 15 años, celebrando el éxito con mis hijas, tengo una hija de 17 años, que también ya va a empezar la universidad, veo creciendo nuestros negocios, y enseñándoles a mis hijas, que deben de trabajar, luchar por sus sueños, y aunque una de ellas quiere ser psicóloga, pero que tenga su negocio, entonces puede llevar las dos cosas a la vez, porque emprender lleva muchos retos, pero se puede lograr, siendo una persona con su título universitario, pero con su empresa. Lo último que quisiera que compartieran, es si ustedes pudieran regresar el tiempo, a cuando ustedes tenían 16, 17 años, y pudieran darse un consejo muy puntual, ¿qué consejo se darían ustedes mismos, en esa edad? Bueno, para mí no hay ningún obstáculo, que no podamos nosotros derribar, si nos tomamos de la mano de Dios, definitivamente poder creer en nuestros sueños, cualquier sueño que tengamos, que ya haya puesto en nuestro corazón, por muy pequeñito que sea, media vez sea honesto, vale la pena, vale la pena pues hacerlo realidad, esforzarnos, trabajar duro, y poco a poco es como una plantita, primero se siembra la semilla, hay que estarla regando, hay que estarla cuidando, y en su tiempo da fruto. Para mí, el poder estar, pues desligado un poquito del negocio, ya ahora todo lo mira uno con la tecnología, con el sistema de circuito cerrado, con las cámaras, ya no se mantiene uno al 100, cuidando el negocio, entonces yo les digo, va a requerir esfuerzo y sacrificio, pero yo creo que no, me atrevería a decir, no dejar de soñar, y de creer en el potencial, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Miren, yo ahorita, pensando hace 16 años, hace 16 años, yo estaba trabajando de ayudante de albañil, hace, no sé, 14 años estaba trabajando en una carpintería, de quien no trabajé, pero nunca hice, lo que nunca hice fue robar. Donde yo trabajé, trabajé en una ferretería, ¿saben? Esto me toca porque, porque hoy tengo el privilegio de estar aquí delante de ustedes, es complicadísimo, pensar en mi pasado, donde yo nací, como avancé solo, sin mi familia, sin la ayuda de mi papá, porque nos abandonó, terrible, pero hoy estamos acá, mientras Dios nos dé vida, vamos a seguir luchando, luchen, esfuércense, para mí es muy difícil, decir hace 16 años, porque justamente 16 años, falleció mi papá, fue donde, cambió totalmente mi vida, mi mamá, le tocó que asumir, lo que mi papá estaba trabajando, mi papá le gustaba mucho la política, ese año, eran los años de las elecciones, mi papá falleció en marzo, y en abril había que decir, bueno, ellos son los candidatos, entonces, a mi mamá le dijeron, mire, su esposo trabajó tantos años, en la política, y este año le toca, asuma usted, esa responsabilidad, el cargo, mi mamá dijo, bueno, está bien, en medio del dolor, creyendo que no, no iba a pasar nada, resulta que, mi mamá también, porque ella es conocida, la conocen por su honestidad, la conocen, porque ha trabajado rectamente, ganó las elecciones, resultó siendo la primera alcaldesa, de San Juan Zacatepec, y a mí me tocó, asumir el rol, de la responsabilidad de todo, fue donde me tocó a mí, dejar la universidad, para encargarme de los negocios, y no veo, algo que tenga que reparar, en ese momento, pero sí fue muy importante, ese año. Los felicito, para mí es un honor, estar con ustedes, hoy aquí. Gracias.